¿En español puede ser? Hay muchos diciendo que tú estás por tras de la revolución del time francés. Me gustaría saber de tú si es verdad o no, y si es en 2016 la relación del time con la manera que eres la misma. Yo pensé que la cuestión iba a venir de un francés, que viene de un español, solo para que esto sea bien claro, porque en realidad no va a turnar alrededor de un poco, y para los que me conocen, saben muy bien, que cuando yo era jugador, si yo había dado mi opinión sobre tal y tal jugador, yo nunca me dado mi opinión sobre una composición de equipo, sobre un jugador que debe jugar. Entonces, hoy, 4 años después, que yo he dejado de jugar, pensé que yo pueda llamar a los jugadores, que están en concentración, que están preparando una cosa del mundo, y decirles que cómo hay que jugar, hay que tener una gafas. Yo no sé cómo explicarlo en español, porque no sé cómo decirlo en español, hay alguien que quiere decirlo, pero hay que tenerlo. Pero hay que tenerlo. que tenerlo, que tenerlo. que tenerlo, que tenerlo. 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 que tenerlo.